Bueno, primero, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Porque yo siempre estoy bien. Bueno, no siempre, pero por lo general estoy bien. Igual no importa, ¿no? La cosa es que quiero mostrar cómo empiezo con volumen. ¿Qué es lo que voy a comer? Y ahí les va. Como siempre, bueno, un buen café, que me salió horrible, pero o sea, está rico, pero está todo feo, mirá, está todo manchado ahí. Pero bueno, está rico. Ahí como una naranja, como siempre. Nah, mentira, yo no como naranja, no como fruta, porque, bueno, ¿quién come fruta, no? Es re feo comer fruta. Y así que unas facturas, porque bueno, para hacer volumen hay que comer bastantes cosas malas. Nah, mentira, no, hay que comer bien, pero yo como cosas malas, porque es más rico. Y bueno, facturas. Y en un plato rosa, ¿por qué? Porque sí, o sea, si tenéis algún problema con mi plato rosa, lo arreglamos a las piñas. Nah, mentira, no, tranquilo. Bueno, unas facturitas, porque sí, porque vienen bien, o sea, tienen muchas calorías y aumentan las calorías. O sea, no es la mejor comida, pero bueno, es lo que estoy comiendo. Y al que no le guste, lástima. Y por acá tenemos unos panqueques que me hice ayer, que están tapados, hoy están tapados. Que son panqueques de avena con, bueno, un huevo, obviamente, porque si no tienen huevo y leche, los panqueques no salen bien. Bueno, puede ser, pero no sé, yo no los voy a hacer de otra forma. Bueno, tienen avena, que reemplaza la harina. Y además tiene crema de maní. Que la crema de maní viene bastante bien, porque tiene un montón de calorías y un montón de proteínas. O sea, bastante piola. Es una cosa increíble. Les voy a mostrar acá. Bueno, esta es la que uso yo, que es maníquink, natural, bueno, no sé, bueno, eso. Pasta de maní, bueno, yo le digo crema de maní, porque me gusta decirlo así. Y dice, natural peanut builder, no sé inglés, obviamente, pero bueno, no me importa. Dice, a ver, ahí, si dice, enfoca. Bueno, a ver si enfoca, ahí está, 100% maní. Y, bueno, nada, ahí no dice nada más, pero quiero mostrar acá. Si es que enfoca en algún momento. Bueno, ahí está, más o menos se ve. Bueno, cada 100 gramos tiene más de 500 calorías. Más de 550 calorías, tiene 585, una banda, o sea, es un montón. Y tiene carbohidratos, 10 gramos de carbohidratos, carbohidratos. Después de proteína tiene 25 gramos, o sea, es increíble, es un montón cada 100 gramos. Igual 100 gramos nadie se come de esto porque se muere. Y 49 gramos de grasas. Después tiene sus cosas más, pero bueno, eso es lo importante, los macros, ¿no? Bueno, no es lo más importante, pero dentro de todo, sí. Y, bueno, o sea, ven, tiene muchas proteínas y muchas grasas. Está bastante bien. Lo que sí, si están haciendo definición, no coman esto porque es... O sea, de vez en cuando está bien, pero no siempre porque les puede hacer fallos en su definición porque es que tiene muchas calorías, en serio, y podría salir mal. Pero bueno, ahora como estoy en volumen, no me importa mucho porque, o sea, si bien tengo que controlar también para no excederme, ¿no? Pero, eh, yo qué sé. Bueno, ahí está. Eso es más o menos lo que voy a comer ahora. Obviamente no es lo que como siempre porque si no estaría muerto de diabetes. Pero, bueno, o sea, es lo que quiero comer ahora y dije, eh, tengo tiempo para grabar, aunque sea rapidito. Y, bueno, eso. Porque en el almuerzo no me pongo a grabar la comida porque estoy con mi familia comiendo y es como medio incómodo, ¿no? Che, loco, acá estoy comiendo, miren, milanesas. Y es como que, no sé, no, no queda. Por eso siempre grabo esto, no sé, desayunos y meriendas porque estoy solo y, bueno, tengo tiempo para grabar. Pero si algún día puedo grabar alguna comida, tipo almuerzo y así, lo voy a mostrar. Que ahí es cuando suelo comer bastante bien. Pero en las meriendas y desayunos, no. Me gusta comer mal. Bueno, un saludo para todos y me voy. Chau.